Igual Igual, yo hace rato también Lo sentí así como un poco pesadillo el juego Ajá Y lo reinicie Lo cerré todo y reinicie mi computadora y ahorita sí ya Ya da fina Lo siento así Ajá Lo siento livianón Me dice que me pertenece a rompas para mi internet o no ustedes Uh, puede ser No me dispares compadre Ehhh Mira la zona pa Ah, ¿sabes a venir? ¿Tienes huevos? No, no No me dispares No me dispares Dice que quieren escopetas o que quieren doscientos Si, yo no me está buscando hasta allí al frente de Rubén Ah, pero le di la vuelta. Pobre diablo. Lo cuento ahí con patatas. Que no, hasta me lo voy a topar aquí. Ya, ya me vio la rata, tío. Ahí te creo que ha salido. Los pricitos ahí de volada. Oh, no tiene. Yo empecé que era ese sorbete. Ey, mira, es que hay un... Un sorbete anaranjado. Que te pone al 200, pero en... O sea, de volada. Sí. No mames. No. Me dio mucho daño, güey. Tiene miedo. Tiene miedo. Tiene miedo. Tiene miedo. No, esta... A dormir, güey. Buena. Buena, pa. No, man. Y con 5 de vida. Ya sé a la bestia. No sé ni cómo me salvé, güey. Te lo juro, güey. Es que... Sabes el error del vato no haberte puchado, eh. Sí, literal. Estaba de necio de hace ratito, güey. Sí. Sí. No, no le salieron las cuentas. No, güey. Creo que le salí... Creo que se le salió las cuentas como si le estuvieran robando, pa. Sí. Mucha gracia, Rivera, por esas... Tienes trillotas, pa. Mucha gracia, güey. Por eso me haces a la elección, pa. Vale, hermano. Bien, bien, bien. ¿Nota qué rango eres tú, Wing? Ahorita... Soy... Platino 1. Ok. Ahorita mínimo, ¿te vas con un Platino 2 o con un Platino 3, pa? Mínimo. Mínimo. Y las sonoristas son como las siete a tu hora, no? ¿Aquí? Sí, está temprano. Siete veinte. ¿Mañana hay que laburar hasta dormir temprano? Sí, sí, mañana sí. Ahora hasta las diez nada más. Ahorita no está la diez, pa. Y de ahí. Ajá. Esa cosa cuándo se tarda, gol, en abrirse, güey. Mata el botón aquí, güey. ¿No lo ha abierto? No, hombre. Ajá. Ahorita echarme el botiquín, curarme fuel para no tomar uno de esos juguitos. Pero esos helados, ¿dónde salen tú, Wing? Salen... ¿Dónde? Salen... Yo lo vi en el piso. El... ¿El qué? El... Que parece como helado. Sí, eh... Ajá. Los azulitos, ¿no? Ajá, eh... No. El que te cura doscientos. Oh, el que te cura doscientos. El que te cura doscientos. O sea, de uno ahí está. No. Ese... Ese me salió a mí en una hielera. Ah, usted debe ser la de las azules. Que nos salen los pelos. Ajá. Sí. A la madre. Ahí me salió en un... Me salió un sorbetito de esos anorejados. Pero, o sea, de... De volada, de volada. O sea, de los... En cuanto... ¡Pum! Sí. Nada de que... Delay o cosas así. No, no, no. De volada. Al menos de un segundo, güey. Ya... Ya tenías doscientos, güey. Sí. Si te craquea literalmente así de la nada, bro. Te lo tomas. ¡Pum! Ya doscientos y otra vez. Vámonos, pa. A ponerme. Sí. Es en corto. Te prestaré de después. Y sabes... Ese... Ese... Ese está... Ajá. Y no, ese... Ese está buenísimo porque... Digamos... Te dan un escopetazo. 190. ¡Bum! Te lo met... Te lo... Comes de volada. El vato va... Te va a venir como loco a rociarte pensando que tienes diez de vida y... ¡Toma! Cuando menos espera. ¿A qué paso, bro? ¿Qué desesperarías? Y fácil tú... Y fácil te reportadas, no... No te la vas a... No te la vas a quitar, eh. Bueno, entonces yo... Hacks. Hacks. Tiene más de doscientos de vida. Guau, increíble. Nooo. Repórtalo. Repórtalo por hacker. No, bebé. Ah, esta madre. No, pa. No, pa. No, padre, wey. Te quieres morir, wey. No, ya no. No, de quién tiene eso.